hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes felicidades amigos a saprisa y laia este vídeo si estabas apoyando a saprisa si siempre lo apoya la verdad mi respeto han sido campeón de la liga costa rica apertura 2022 se han llevado esta victoria amigo con mucho esfuerzo miramos que desde la final de ida comenzaron a hacer buen trabajo ellos en ya casi los últimos minutos del segundo tiempo ellos anotaron un gol cuando ya el partido estaban empatando y eso le ayudó amigo noticias dar un avance para esta semifinal de vuelta que es donde miramos amigos ganan y la verdad se llevan esta victoria y mi respeto amigos ahora se sabe que esta liga costa rica amigo noticias podría comenzar el otro año o en este año no se sabe pero felicidades a prisa y si estabas apoyando a saprisa como te digo dale like a este vídeo se merecen más victoria no sé qué pasó con el equipo de alahuelense o cartaginés no pudieron llegar a la final pero hicieron buen esfuerzo sí también en llegar hasta la semifinal amigo noticias qué más puedo decir sobre este partido un partido muy emocionante porque esa prisa notó un gol y miramos que estuvieron presionando presionando la verdad que la defensa de esa prisa se exhibió demasiado hicieron buen pero buen trabajo en este partido mi respeto a todos los jugadores también a todos los ticos que están apoyando al equipo de esa prisa dónde está esa fanaticada amigo noticias que ahorita me imagino que en costa rica están celebrando en las calles con autos luces pirotécnicas porque dicen que ahí hasta andan en las calles hasta la gente hasta amanece imagínense y más hoy domingo que cayó que la gente anda de fiesta me imagino que debe estar celebrando a lo grande bueno amigo noticias esta es la información que yo les tengo de sus opiniones en acá los comentarios que por ahí yo la estaré leyendo yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo un saludo